¿Qué tal señores? Muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, la gente que se está integrando a través de todas nuestras plataformas. Siempre nuestro agradecimiento a una servidora, Edith Febles, transmitiendo desde República Dominicana. Específicamente desde Santo Domingo, Tele Radio América, 45 o 12. Eso, por supuesto, depende de su señal de cable, la que usted tenga. Hay gente que lo recibe por el 45, otras tienen que ver el 12. Bueno, por cualquiera de las dos señales los están recibiendo. Gracias a todos y a todas por una jornada más. Seguimos, por supuesto, pendientes de todos los actos de nuestro país, de las cosas que ocurren. Yo creo que la mayor expectativa que tiene, no solo el pueblo dominicano, sino todos nuestros países, América Latina, Europa, incluso Estados Unidos, es el tema de la vacuna. Hoy tengo algunos detalles. Por supuesto que tenemos mucha atención porque es la única vía posible para bajar los contagios. Dicen que en España ya se siente ese efecto de tener vacunado a una parte de su población. En América Latina las vacunas han llegado ya a diversos países. Algunos lo hacen de mano de la vacuna rusa. Por ejemplo, el caso de Bolivia y el caso de Argentina llegaron a acuerdos con el gobierno ruso para llevar vacunas. Otros países están comprando directamente a casas comerciales y están delante. Se colocaron en la primera fila. Es el caso de Brasil, el caso de México, el caso de Ecuador, el caso de Costa Rica, el caso de Chile. Y entonces se suman Bolivia y también Argentina, que ya empezaron a vacunar. Hay países que están como nosotros, pendientes de que les llegue. República Dominicana podría recibir el primer lote en las próximas semanas. Algunos hablan de una semana o poco más. Las autoridades de salud dijeron, no nos vamos a arriesgar para no quedar mal. Obviamente porque no depende de ellos. Ellos no pueden decir, ah, o que la vamos a recibir pasado mañana. No pueden decir eso. Por lo tanto, es lógico decir que simplemente tienen una promesa. Esa promesa, no obstante, llega de la mano no de los medicamentos que República Dominicana, las vacunas que República Dominicana firmó directamente con las farmacéuticas productoras, que fueron dos o tres, tres, firmamos con tres de las principales, sino por mano de una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, que se llama COVAT, que lo que busca es vacunar poco más del 3% de la población de los países pobres. O sea, más de 100 países acogiéndose a este programa en América Latina, la mayoría de los países, aunque entró, por ejemplo, Canadá, que muchos dicen por qué Canadá está ahí, por qué Canadá recibe, ha comprado, ha encargado vacuna para vacunar cinco veces a su población. Lo que hemos visto aquí es que muchos países, los países ricos han querido irse delante y se le está alertando y veo algunos científicos, pensadores, gente que sale del mundo académico, del mismo Estados Unidos o de Canadá, advirtiendo que si los países ricos no comparten por igual ese sentido de cooperación respecto a las vacunas, igual se verán afectados y la humanidad entera pagando con las consecuencias de estas desigualdades, de limitaciones en el comercio, limitaciones en el turismo. Pero yo, por ejemplo, veía a alguien que decía, ¿cómo es posible que los países ricos estén colocando la vacuna y se lo estén poniendo primero a los jóvenes, estemos vacunando gente joven que no tiene riesgo en los países ricos cuando los viejos y el personal sanitario de los países pobres todavía no han recibido la vacuna? O sea, ¿cómo es posible para que ustedes vean la gran desigualdad que existe, la gran inequidad y esa falta de solidaridad frente, en este caso, a una pandemia? Entonces, en República Dominicana estamos ahí anotados con poco más de medio millón de vacunas en el COVAX, que son las primeras que van a llegar, pero hablan de poco más de 100 mil comenzando la jornada que estaríamos recibiendo y eso estaría básicamente destinado al personal sanitario, aunque ya hay otras personas que estén pensando diferente a ver cómo lo hacen. Nosotros no estamos tan mal en el sentido de que estamos en una lista, en tres farmacéuticas y estamos ahí también esperando las nuestras. Hay países que ni siquiera han encargado, dos países de América Latina, no tienen ninguna expectativa porque no han hecho encargo de vacunas, simplemente se acogen a lo que la OPS les entregue, que como les digo, es insuficiente. Pero bueno, yo tengo diferentes temas, lo importante es que la gente se anime y sepa que esta es una vía y que ha sido probada a vacunarse y hay algunos comentarios que vamos a tener en el día de hoy. También tengo algunas otras cosas respecto a las actuaciones policiales en nuestro país, de eso tenemos que hablar, de esa cultura que se desarrolla entre nosotros, algunas actualizaciones también con respecto a los procesos judiciales que se le sigue a exfuncionarios de relevancia en términos jerárquicos del gobierno pasado. Les animo a los que están en mi canal de YouTube a que se suscriban, inviten a suscribirse y que además compartan sus comentarios. Ahorita los leo, ¿desde dónde están ustedes escribiendo en el día de hoy? ¿Cómo ha sido la experiencia de las vacunas? Es posible que tengamos ahí mirándonos a esta hora gente que ya las recibió y cómo ha sido la experiencia que han vivido de asistencia en términos de vacunación, en términos de hacerse las pruebas y en términos médicos porque yo sé que todos los días conmigo aquí cuando estamos en vivo se suma gente de distintos lugares. Ayer veía a alguien que estaba en Inglaterra, alguien que puede estar en los Estados Unidos o alguien que puede estar en Canadá e incluso en América Latina. Así que ahorita comentamos. Nos voy a ir de inmediato a una pausa brevísima y regreso con todo el contenido que me honro compartir con ustedes en esta nueva jornada de La Cosa Como Es. ¡Gracias!